Alianza Petrolero, partido de 2010-2011, la segunda semifinal, ya clasificó Unión Gana Alianza 1-0, estamos en el inicio del segundo tiempo Allí la maneja Alianza El autor del gol maneja la pelota Alexis Díaz Lescano, el remate, la pelota que se fue afuera Allí el autor del gol, Alexis Díaz Lescano con la camiseta 5 al fondo Una salida desde el arco para Petrolero El remate que va a caer en la mitad de la cancha Allí la va a recuperar Alianza, queda en disputa la pelota Sale Petrolero en el ataque, otra vez recupera Alianza Otra vez la pelota en el ataque, para Alianza Tiro hacia el arco que se va por la línea de fondo La pelota, la salida, recupera Alianza Allí viene el rechazo, otra vez el rechazo de los chiquitos de Alianza La pelota que se va por el lateral Allí Alianza que maneja la pelota en el ataque El offside El tiro de reflejo El arco que robó todo el arquero de Petrolero Que robó todo bien La pelota Otra vez el remate La pelota que se va por el fondo Recordemos que gana Alianza 1-0 Y ya está el otro finalista de esta categoría A pierna levantada Tiro libre para Petrolero peligroso Tiro libre muy favorable para Petrolero Casi recto al arco Allí, con lo que escuchamos del técnico Le va a pegar Felipe Viene el remate La pelota que le queda en manos del arquerito de Alianza Y el tiro libre para el chiquito de Alianza Le quedó y el gol 2-0 gana Alianza 2-0 gana Alianza Ahora A final de 2010-2011 El gol de Isaac Rodríguez El primero de Alexis Díaz-Clescano Y el segundo de Isaac Rodríguez Para Alianza Que gana 2-0 Salida Para Alianza Que intenta ajustar el ataque Ok Ok